Estos que utilizan la aplicación para dar y recibir educación a distancia se vieron sumamente afectados, sin embargo, CCISD dice que no todas sus escuelas se vieron afectadas y bueno, ellos lograron reanudar las clases virtualmente para el mediodía. Yo quiero que las familias sepan que en situaciones como esas están fuera de nuestro control y siendo un problema a nivel global con Zoom, no irá en su contra. El superintendente Hernández también dijo que muchos distritos escolares regresaron a las escuelas hoy y el volumen de usuarios en todo el estado y la nación pudo haber tenido un impacto. Y si su hijo tiene un dispositivo electrónico pero necesita internet, afuera de la preparatoria Carol se ha colocado un autobús con Wi-Fi. La señal tiene un alcance de 300 pies de distancia. Hoy fue el primer día que el autobús entró en funcionamiento. Si usted quiere aprovechar este servicio, este estará disponible hasta el viernes de 7.50 de la mañana a 4.10 de la tarde. Y como puede imaginarse, los distritos escolares de Corpus Christi y Flower Bluff han batallado para mantenerse al tanto de la demanda por computadoras portátiles y hotspots personales. Pero eso pudiera cambiar muy pronto gracias a la ciudad. Resulta que mañana el Consejo de la Ciudad pondrá a voto una resolución que permitiría que los distritos escolares tomaran 752 mil dólares del Fondo de Alivio por Coronavirus. Ese dinero sería utilizado para comprar Chromebooks y hotspots. El dinero del Fondo de Alivio por Coronavirus viene del programa federal CARES Act. Si la resolución es aprobada, CCISD recibirá 715 mil dólares y Flower Bluff ISD recibirá 37 mil dólares. Hablando de poner temas a voto, el Consejo de la Ciudad tendrá que decidir mañana si acepta o no un préstamo millonario. Se trata de la aprobación de 12 millones de dólares para pagar por la construcción de la propuesta planta de desalación en el puerto de Corpus Christi. Ese mundo es parte de un préstamo total de 222 millones de dólares de la Junta de Desarrollo Hídrica de Texas. Es importante recalcar que el voto es solamente para aprobar o rechazar el préstamo y no es para aprobar la construcción de la planta. Esa decisión no se tomará hasta el próximo año lo más temprano. Después de la pausa, si aún anda en busca de empleo, al volver le diremos sobre un empleo que está en demanda. Los detalles al volver.